Hola cracks, ahora les vengo a traer un nuevo video para el canal Les vengo a enseñar Como esta la nueva actualización Primero déjame el cambio Espérenme Nos vamos a vestir No, esta no, esta Estirando en el cambio Cuando lo pongo, está el cambio Estirando en el cambio Estirando en el cambio Esa es verdad Ahan Estirando en el cambio Porque Ihr medo Estirando en la campanita ahora sí les voy a enseñar cómo está vamos a jugar duelo de escuadra en el siguiente vídeo vamos a jugar clasificatoria y esta es la que están dando esta crack que ya casi me la gano y esta nueva pistola así entonces vamos a comenzar nuestro vídeo coman Como ven ya estamos comenzando Vamos a empezar Como ven ya vamos a comenzar En la otra partida que les acabé de enseñar Perdimos y me estaban mate y mate Compraremos escopeta No Escarra Porque te juro que me patean los riñones Tiene dos estímetros de hidratación Yo diría que de poco a cinco horas Uno Uno Más así la hora ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¡Me mataron! Como están viendo me acaban de matar Si le dan like a este video Voy a jugar una Clasificatora Y voy a intentar subir a Heroico Escogemos esta Como están viendo Fíjense Como están viendo aquí en mi canal Vamos a intentar ganar En este duelo de escuadra Y vamos a empezar Los vamos a chetar Vamos a intentar... ¡Ay! Como están viendo ¡Ay! ¡Ahí viene uno! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya me reventaron! ¡Ay! 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 vamos a comenzar nos vamos a responder por aquí nos vamos a poner a hacer esto con cuidado me reventaron muy bien que tonto me reventaron nos falta la última oportunidad y si no matamos a nadie no sé qué voy a hacer no sé qué voy a hacer no sé qué voy a hacer no sé qué voy a hacer